Amor es entregarse, amor es no pedir Amor es dar sin preguntar, amor es algo muy sufrir Amor es caldo y el sol es la, amor es lluvia en su jardín El amor es tan maravilloso que sin él no podemos vivir Puede estar colgado de una estrella o quizás el sueño es sufrir Él será el dueño de mis sueños y por él te sentirá feliz Amor es oro puro, amor es libertad Amor es luz de amanecer, amor es guerra y paz Amor es calma y el sol es verdad Amor es la mayor verdad El amor es tan maravilloso que sin él no podemos vivir Puede estar colgado de una estrella o quizás el sueño es sufrir Él será el dueño de mis sueños y por él te sentirá feliz Amor es amor es maravilloso que sin él no podemos vivir Puede estar colgado de una estrella o quizás el sueño es sufrir El amor es tan maravilloso que sin él no podemos vivir Puede estar colgado de una estrella o quizás el sueño es sufrir Dime, detén la magia de su embrujo Hoy salé y nunca tendrá fin ¡Gracias!